Hola, soy Suso de Ciclotrip, la tienda de accesorios para los viajes en bicicleta y os voy a presentar un producto que hace tiempo que quería tener en la tienda, que es un botiquín, lo fabrica la marca alemana Deuter y según dice el fabricante, contiene todo lo necesario para tratar la mayoría de las heridas más comunes en los accidentes en bicicleta Os lo voy a abrir y os voy a enseñar lo que contiene Como veis es una bolsa en cuña, supongo que cabrá en la mayoría de las bolsas de debajo de sillín medianas y grandes sin problema y es bastante, bueno supongo que es muy bueno con esta asa para llevarlo también en las alforjas y sacarlo en caso de necesidad El interior consta de cosas bastante básicas Este pequeño cilindro amarillo es un poco de esparadrapo Aquí trae unos guantes de látex Detrás de los guantes de látex unas tijeras Aquí detrás Unas tiritas de cortar Perdón, esto es una gasa Estas son las tiritas de cortar, son bastante gruesas y supongo que darán para bastante Esto me parece que es una venda triangular Y aquí tiene dos gasas antiadhesivas, que son de las que no se pegan a la herida También incluye dentro una hoja con todo el contenido para reponer Y el fabricante recomienda que se incluyan las cosas que el cliente considere necesario Pero siempre consultando con un farmacéutico o con un médico La verdad es que queda bastante espacio, aparte de que está bastante completo Para tratar caídas, cortes, raspones, quemaduras Para eso está bastante bien Y como le queda bastante espacio, sí que se puede incluir alguna que otra cosa Como pueden ser analgésicos o pomadas, cremas Creo que es una bolsa que está muy bien diseñada para la bici Que se adapta bastante bien tanto para la gente que quiere hacer viajes en bicicleta Como para quien la usa para ir al trabajo, para salidas muy cortas Y que no dispone de demasiado espacio Pues nada, este es el botiquín de Deuter Que lo podéis encontrar en ciclotrip.com